Tampoco, pero en mi contra, que no se sepa si es varón o mujer, quien me caga y quien distribuye audios. Eso de por sí, que lo avala el feminismo de Femela Tribu también, genera violencia hacia las mujeres y hacia los varones. De hecho, se le endilga un chabón que se encubre y se esconde detrás de una mujer para operar las estafas en mi contra. Entonces, muy feministas que digamos no son las minas que están en Femela Tribu. Lo único que querían era Guita. Son estafadoras seriales. ¿Cómo lo sé y por qué lo puedo demostrar? Porque todas se ponen la mar en coche, mar es hambriento, mar esto, mar el otro, mar... ¿Me entendés? Como la que sella Luz María, el remate de mi casa lo sella así, como la policía, la mujer policía que se llama María Luz, y así sucesivamente. Así que Rock and Pop y todos los demás, todos los que están prendidos en la joda, ninguno de ellos es feminista, lo que son son chorros, chorros que juegan por Guita. Y corruptos políticos, ¿no? Son los de la corrupción política y son los que arman todas las causas políticas, son los de los medios de comunicación, son los que se afanan todos, son los que se repartieron bares, lugares de comida, de comidas rápidas como Nacan Pop, como el que era el pop ese que después terminó todo siendo atendido por Colombia, era el dueño original uruguayo. Se metieron en la joda de todos los billetes empresariales y demás, y de los medios de comunicación, y por ende, en la joda de los juicios políticos y demás. Toda clase de negociados. Así que, bueno, ahora que se cayó el chamuyo a la mierda, después te tiran en los tachos de basura, te tiran cosas como, por ejemplo, partición de bienes por disolución de la sociedad conyugal, te tiran cosas de A, o sea que evidentemente, primero, hay gente que es engañada y hay gente que engaña, primero que nada. Ahora, siempre en el marco de las estafas políticas, y de hecho, si vos te fijás en Rock and Pop, la canción que pasa en inglés, cuando dicen que no están seguros si tú eres hombre o mujer, bueno, en fin, todos esos juegos que hacen todo el tiempo, y que lo hicieron desde siempre a propósito. Lo cual demuestra que los tráficos de audio estaban ligados a la negociación de votos, la manipulación política, la manipulación de votos, y no les importó hacer mierda y manipular a toda una sociedad que se terminó endureciendo en leyes e instalándose toda la derecha. No les importó nada, les chupó un huevo todo, les chupó mil ovarios todo, así que ahí tenés la cuestión de las feministas que defienden a la policía federal, al ejército, y a toda la derecha, y a todos los grupos empresariales económicos. Unas feministas re sinceras. Bueno, en fin. Sestfini. Fin del chamuyo.